Erick Yair Mendoza Gutiérrez, el taekwondoín campechano clasificado para la Universidad Mundial 2015, con sede en Gwangju, Corea del Sur, del 2 al 14 de julio próximo, arrancará su concentración final cuando viaje a Nuevo León para entrenar por 20 días, para luego emprender el viaje hacia la entidad asiática. El jefe de actividades deportivas y recreativas de la Universidad Autónoma de Campeche, Manuel Sosa Gantuz, confirmó el viaje del único campechano en clasificarse a un evento deportivo de esta naturaleza, convirtiéndose también en el único estudiante de esta universidad en participar en este evento internacional. En Nuevo León estará concentrado bajo las indicaciones de los entrenadores nacionales Fernando y José Álvarez, permanecerá ahí hasta el 30 de junio próximo, para luego unirse con todo el equipo nacional universitario que emprenderá el viaje hacia la provincia de Gwangju, Corea del Sur. Erick Mendoza ganó su pase al Mundial de Universidad al adjudicarse la medalla de oro en el evento nacional de universidad con sede en Nuevo León, organizado por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, efectuado del 19 de abril al 4 de mayo pasado. Erick Mendoza, bueno, que estará participando en el Mundial de Corea, luego de haber participado en la universidad nacional, donde ganó por obviedad el primer lugar. Mucho éxito para Erick Gutiérrez Mendoza y a Manuel Sosa Gantuz, por poner el nombre campeche en alto en cuestión de la universidad.